¡Suscríbete! 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 ¡Eso, chica! ¡Escribe o muere! ¡Escribe o muere! ¡Escribe o muere! Liga de batallas escritas ¿Quién empieza, carnal? Ahora sí que es... Pinches puntos blancos, ¿no? Ya no saben ni a quién, tírale La neta, Banda, pues a Chile Yo no me aprendí mi letra, wey A huevo A Chile yo quería open mic Pero a Chile, pasó algo bien cagado, ¿no? El puto con el que me tomo bien cagado Hasta allá tengo historia con ese ensayo Cagadamente lo conocía y a Chile Le tiré mierda a ese, wey, ¿no? Lo topo y queremos estudiar, ¿no? Entonces, hermano, empiezo, wey Para el puto de Pachuco que no vino, wey Chico de su madre, pinche perra, wey ¡Ay, tiro! ¡Ay, tiro! Dice No vengo tarde en mi estilo Menos las clases de rap He venido a evidenciar La falsedad de este man Es como Night Force One Pero este no salió en la paca Clonación tepiteña, pero cunere barata Chuculifex en nombra Pero no tiene ni un pelo Ni de chicano, ni pocho Con pedosalio del pueblo Ese chundo pendejo llegó a Canal de San Juan Estaba preocupado, pues no sabía nadar Esto es cruda realidad E.K.E. condena Busqué sus temas pa' hacer mi tarea Y no encontré una mierda Es una pena Sus letras cantos de sirena Suenan bellas pa' traer Y en verdad son muy culeras Eso si existieran Mi mente queda serena Pues mi competencia como siempre Será lograr mis propias metas Me presento C.I.N.I.C.O. Filósofo del vicio Para el desquicio voy Hoy olvido Que pise mierdas con mejor esencia que tú Pero la mierda es mierda Y a mierda hueles a un No sabía que tirarte y cas No sabía que tirarte y casual Me puse a cerrar Pensaba a tirar tu culo Mientras tomaba mezcal Pensaba, ay no más Que no hay nada que ganar Ya que un guerrero jaguar Nada más llega a ejecutar Soy Sinico Martínez Un alma libre en el juego Traigo el And one Chumen 1 Mi basketball callejero Que con estilo afinado Tu miente quede Y neuronas al suelo Como tú crecí en las calles Aprendiendo de los viejos Nadie sabía nada de rap Solo de cristales y espejos Piedras y calles calientes Quemaban al masocicón Soy un poeta maldito No tengo comparación Me vale verga si rimas Me vale verga tu show Me vale verga tu flow Me vale verga tu vida Mejor me cago de risa De lo que vas a hacer decir Si por putos como tú En esta vida aprendí Que más vale peso en bolsa Que compas que hablen de ti Pues yo solo te advertí Que esta vida es puta Y le quisimos entrar Pero no hablo de tu ruca Más bien de todas las drogas Que repumban en mi nuca De los portis culeros De los barrios en trifulca De mi pincha ansiedad De drogarme sin excusas Yo me quedé casi Lucas Te vine a maleducar Reflexionar y plasmar Conectar, proyectar, analizar la verdad Ser pienso sin ostentar Mi pinche rap Mi pinche rap es un templo El cinismo refiere profundo Conocimiento Tomar el micro con huevos Vivir la vida sin pedos Con gracia agra por supuesto Soy un pinche nahual Cagándose en tu ego No mi pendejo Mi quiña ya eres el bueno Yo otro sencillo sureño Otro borracho sin sueño Este perro come perro Y tú viniste a ladrar No sé qué puta mierda Se le ocurrió a tu mamá Señora en buen pueblo No le de paro para eventos O es que no se cansa De nada más verlo intentar Mejor parada mamá Ponte a chambearle a tu rap Porque rimar muchas cosas No es precisamente rapear Como llamarte bro No es porque seas un carnal No por ser chucolais Que el mambo sepas bailar Tampoco es el chapulín Que tú puedas saltar Agüevo a abevo Si lo he venido a demostrar Y sin necesidad Yo estaba a gusto en mi trono Pero a veces hace falta Darle un baño de pueblo A este lobo Mi casa entre los árboles Gracias por invitar De la tierra del poeta Respeto vine a dejar Y a man F**k you f***** Ya Agüevo a abevo Yeah Agüevo a abevo Agüevo a abevo Agüevo a abevo Eso fue todo Eso fue todo Preséntate bro Este... Hola buenas tardes Me vengo a presentar Soy Ares 96 Venimos desde Hidalgo ¡Ea! Venimos a echarle todo Venimos a competir Y veníamos contra el puto de Lepop Pero el chile no se presentó ¿Quieren saber por qué me dicen Ares 96? ¿Por qué? Porque me faltó poner en cuatro Lepop Para andar al 100 Barra Este... Vamos a comenzar con algo que le escribí Y pues ya luego vamos a empezar a... Te voy a tirar tantito Jajajajajaja Si se puede ¿Va? Si hombre Va... Hola buenas tardes Me vengo a presentar Soy Ares 96 Y vamos a comenzar Cuando me dijeron que contra el Lepop me iba a enfrentar Me dio miedo Pero no te emociones que no fue por ti carnal Sino porque pensé que estaba a punto de enfrentar algún problema pulmonal Pero luego me dijeron No wey Es contra el main que te vas a batallar Aunque Lepop ni siquiera te presentaste a batallar Entonces Después de eso me empecé a tranquilizar Y dije Nah, otro contrincante más Más tarde Me empecé a preparar para este día tan especial Y no escribiendo Sino que fui a comprar Una veladora Un rosario Y una caja a tu medida Si eres listo ya sabes por dónde va esta rima escrita Escrita Ya está la historia Solo falta concluirla Es más Solo falta concluirla En tus ojos se nota el miedo y la angustia Por ver cómo me acompañan mis hijos Phobos y Deimos Y es cierto No tengo nada de griego Es más Tengo el nopal más pegado en mi frente Que tú tu rimas en el cerebro Pero es cierto Que disfruto de cada batalla Como si hubiera nacido en Tracia Estoy trazando mi camino hacia la victoria Con tu sangre derramada de tu poca trayectoria Ja Eso fue el fin de tu historia Epoch, si lo escuchas eres una puta escoria Ahora Vamos contra el cínico Oye ¿Sabes qué es lo más cínico? Que ni siquiera tienes cara de que eres tan cínico Oye ¿Te escapaste de un circo? ¿O por qué sigas con esa barba como la de Manfredo? ¿Qué es lo más cínico? No No ¿Eh? ¿Por qué otra? Al chile no sé ni qué verga dije Pero el chile ya quedó Ja 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 Bueno Creo que ese fue mi acapella Y en esto quedó Ja Jonas Sánchez ¡Woo! 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 ¿Están aventando el segundo? Sí Yo le quiero terminar de dar y se me abre ese alto que no vino Va, dale ¡Woo! Mi batalla es, sí Mi batalla es más bien Y que estoy ganando La cintura me recuerda que hay una vida que no debo dejar pasar Me voy plasmando y riquezo en mi potencia brutal Tiro loca, con ansias de peregrino Me voy volando mi rap Otras pateando fundidos Me cagan estos queires, tal chiles son puras pose Riches, artistas, gustados, reggaeton, llenos, de closes Yo no tengo un puente, tengo mis mudillos viejos Mis versos y un espejo, mis contextos ilesos De estos chesentones, pseudo-poetas culones Que si miran flacosos, no tiran el mismo mole No sé que perguí el tiempo en las calles Para mí es algo normal Tengo de artistas, públicos y chacales No los raperes de cumbre pa' A los darts de nuestros tumones locales Si vieja ni nueva, la esencia del rap Es dejar mensajes Si mensajes sobre la integralidad Traigan banda porque tenemos un funeral Más allá del cielo voy Pues has matado al rap Corregido Como un arqueólogo Es un vestigo Sigo vivo Es cosa de hacer este ritual El hip hop es una rosa seca Y con esquinas Encerre mi corazón Y en revolución esas semillas Escribe o muere Siembre o mi diesto en estos textos Florece un agua y puede Seré vivo y hasta tieco Del guisa de una papaya Por favor, mejor ni eso Porque no lo haces Con estilo ni clase Cero ¿Por qué no lo haces? Con estilo ni clase Cero parecer Saber de calle es un mensaje Tú piensas, tú hablas o analizas Lo que dices O quieres ser O quieres sonar chilo Mejor realizando tus matices Pues yo soy tantís Y traigo teorías Y traigo teorías de color Como así guardo Y tu rap es con tu rap Yo soy un rap Yo soy un rap Yo no rico Yo no soy un rapero famoso Soy una joya guardada Soy un moral Soy un mural Soy un mural Es un mural de Siqueiros Para los aburrir Pues no traigo un postline Que ustedes esperan Hoy no vine a matarlos Solo escupir En su puta feta Y te estoy igualizando Cumbires más Tus barbies Que son originales Vaya, así que las pierdes No entiendes la onda Y eso sí que puedes mostrar Primera falta Por faltas no se pierde un carnal Al final cada quien consulta la cual Yo disfruto mi piano Pero no lo hagas igual El miedo Chido banal Es bueno que no vino Porque sube bien curiar un down El chiste es que Ya le salió O sea, él les pasa a dejar caer Sobre ¡Sangre! 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 Hola, bien perdido Así un desprovertido Donde me divierte Solo el acabar con ti En vivo Soy el criminal Que ha raptado líneas huecas Para volverla Una tolicea ¡Ay! ¿A quién quieres engañar Con tu porte de ratero Muy tradicional ¿Crees? Quise tanto sacar Buenas lives Estás al tener buen line Lines Que acaban con tu life En tu locas Teo, 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 teo Teo, 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 teo Teo, teo, teo Teo, 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 teo Teo, teo, teo Teo, teo, teo Que eso no bastará Bastardo Aquí quieres ajustarte Y falta leve para poderme callar Parar No pueden al tren Solamente mirar De romperes y ver ¿Qué creen? Hoy solo vino Miguel Para ponerle ese pie Como te haces fiel ¿Qué creen? No puedes parar al tren Por eso vino Miguel Para el niño Recibir Tome nota De cómo se sacan buenas notas Notan O notan O nada De nota Notaron Esa buena nota Solamente mira Cómo saco todas estas flotas Empiezan a flotar Empiezan a sacar En lirical Con letra verbal Ay Ay Que pusieron parar Solamente mira Esto escribe o muere Y el que no vino Pues fue el que muere Y el que vive Es el que cree Y el que vive A huevo Ya es sin libreta eh wey Hey Yeah 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 Vamos a empezar con tu muerte Vamos a empezar con tu muerte Y tus hazañas O la tuya Como telado en una hizaña Soy algo así Soy el Ares Mira como rapeo en los fondales Soy un pentejo Más quieto que inscrito Esto pinche Es que yo soy quieto porque no falta color Solamente mira como es que yo te provoco dolor No me provoca dolor Más ni me causa dolor Este pinche es un grosso home Un grosso home ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver Vamos a comenzar con tu funeral Solamente mira, te están muy brutales Ay No me quieres acertar Solamente me me despojo y no lo podras costar Ay Me empieza a quitar que soy un negro y que tengo un congai Claro Tú eres mi puta preferida No lo he notado y Yo Ay Te rempo en la puta que no solamente mira como te voy a tratar mi fe No me voy a tratar mi fe No lo he notado y no lo he notado No lo he notado y no lo he notado No lo he notado y no lo he notado No lo he notado y no lo he notado Vale, se me ha notado Vale, se me ha notado Te muélla en la capoza Si yo soy puta Pues este güey es folclor de la calle Se arrastra como una rata Se arrastra como una rata Tampoco se interesa Porque van a tener la libertad no paja Ay Rápido que me va, así la sé a veces Es una murciedad, la vida ya es la mierda Que viene genial, de eso que no me trajo No quiero aprender de ni hablar, ni hablar Los papeles, ya no son fines pero tengo Más mujeres en mi mente Y en sus sueños que ya se suelta Un día grande a costa no verás una en mis videos